Hola, hola, ¿cómo están? Somos Inés y Viviana, esto es Happy Hobby y hoy vamos a trabajar con cemento. En este caso usamos cemento rápido. Si vos no querés comprar, mira nuestro tutorial en donde te enseñamos a hacer la mezcla para concreto. Los moldes son rollitos de papel de cocina. Si no tenés rollitos de papel de cocina, los podés hacer con cartulina o con cartón. Vamos a marcar en cada rollito la altura que deseamos para cada uno de nuestros posabelas o candelabros. Yo los quería hacer de distintas alturas, así que marco tres alturas diferentes. ¿Qué estoy haciendo ahora? Bien, como esto es hueco, tengo que preparar una base para que no se chorree el cemento que voy a ponerle adentro. Así que con cualquier cartón voy a marcar un circulito y ¡ojo al piojo! Esto es súper importante. Yo estoy usando silicona, vos podés usar pegamento escolar o el pegamento que más te guste. Pero es súper importante lo que va a pasar ahora. Primero lo pegás y ahora te asegurás de sellar bien todos los bordes para que no se filtre el cemento por ahí. Te cuento, mientras preparamos esto, que para que no se pegue el cartón al cemento, vamos a tener que usar una especie de impermeabilizante adentro. ¿Cuál puede ser? Y mira, puede ser aceite de cocina usado, puede ser vaselina líquida o aceite Johnson, el aceite de bebé, perdón. Cualquiera de esos productos. ¿Por qué? Para que no se te pegue el cartón al cemento. Una vez entonces que ya aseguraste todas las bases, bien bien aseguradas, con esto que te estoy mostrando ahora para que no filtre, vas a poner un poquito de impermeabilizante adentro, en el interior de cada uno de estos tres tubitos. Yo voy a usar vaselina. Ahora te muestro. Bueno, la voy a poner en un tachito, con un pincel, para poder ponerla en el interior de estos tres recipientes. Ahí está la vaselina. Cualquiera podés usar. Te decía, lo más económico es el aceite usado. Yo no tenía ahora. Con un pincel o una pinceleta vas a humedecer bien el interior y el fondo. Esto va a hacer que cuando vos quieras despegar el cartón, salga todo y no te queden pedacitos de cartón pegados al cemento. Hablando de eso, mientras hago este trabajito, te cuento. Este cemento que vamos a usar se llama cemento rápido y es más que rápido. Así que yo te recomiendo que lo prepares en proporciones pequeñas. Que hagas primero uno, después vuelvas a preparar para el segundo y después vuelvas a preparar para el tercero. Mira, este es el que yo compré. Doscientos pesos me salió. Creo que doscientos o doscientos cincuenta. Si yo pongo medio vasito de cemento, voy a poner medio vasito de agua. En este caso, para que te des una idea de la proporción, este recipiente que usé, que es de queso, me alcanzó para hacer dos velitas. La más chiquita y la mediana. Mira, no hagas lo que hice yo. Usa una cuchara, que salame, con un palito no voy a poder servir. Listo. Ahí tengo la cuchara, revuelvo bien. Esta es la consistencia que busco, ¿ves? Vamos a rellenar. Y una vez que vos rellenes todo el recipiente, acordate, igual que como lo hicimos con la maceta, que tenés que sacudir un poco para que no queden burbujas de aire. ¿Ves? Sacudís, sacudís. Yo no voy a sacudir mucho porque tengo ganas de que queden pedacitos vacíos. Ahí le vamos a poner la velita. Estas velitas vienen en paquetitos de nueve o doce, súper económicas. En el chino las compramos. Y ahora esperás a que esto se seque. ¿Ves que ya se empezó a endurecer? Que es lo que te contaba hoy. No tardé nada. En cinco minutos el cemento se empieza a endurecer. Por eso te decía que te conviene prepararlos por separado. Vamos a tratar de usar todo lo que tengo en este recipiente. Rápido, antes de que se me seque. Y te digo, no lo voy a sacudir mucho porque mi idea es que queden huecos. Me encanta que queden pedacitos vacíos. No me gusta que quede un tubo de cemento lisito. Así que sacudo, pero poquito. Voy a poner otra vela. Si no me apuro, el resto del cemento se va a endurecer. Así que hago rápido esto. Lo corro y sigo con el otro. Me queda poquito. Llegaré. ¿Ustedes qué opinan? Crucemos los dedos, crucemos los dedos. Vamos a ver qué es lo que pasa con esto. Es que esta me quedó muy alta. Calculamos poco. Y con un frasquito solo de cemento no nos iba a alcanzar nunca. No importa. Ahora les quiero enseñar cómo se hace. Estoy rascando el fondo como si fuera dulce de leche. No me quedo más. ¿Y ahora qué hago? Preparo de vuelta. No pasa nada. Fíjense. Está bien líquido porque lo acabo de preparar. Entonces, como no esperé ni un solo minuto, no me puse a charlar ni nada, lo puedo volcar así. Perfecto. Si ustedes quieren que la terminación sea más lisita y que no les quede ningún vacío, ningún huequito, directamente se tienen que apurar y usar el cemento bien líquido. Bueno, acá encontré un moldecito para usar esto que me sobró porque no lo voy a desperdiciar. Como tuve que volver a preparar, me quedó un poquito en el fondo que ya se está endureciendo. ¿Se acuerdan? Hace dos segundos estaba líquido. La verdad es que es cierto esto de cemento rápido. Más que rápido. Estoy pensando que a este, a este medio sequito, por ahí le puedo poner algunas semillitas. No sé si tengo lavanda. Puede quedar lindo con lavanda. Bueno, ahora después que acomode la velita, voy a buscar a ver qué le podemos poner. ¿Saben qué estoy pensando? Que este recipiente es de plástico y me viene bárbaro para dejarlo en la bañadera. ¿Vieron que es lindo tener siempre alguna velita en el baño? Bueno, tiramos esto y ahora llega el momento de la verdad. Vamos a desmoldar. ¿Ves? Como tenía bastante vaselina, este es súper fácil de despegar. Que te contra bien porque el cartón, al estar húmedo, se deshace. Te cuento que esto no está rígido como una roca, pero yo de apurada te lo quiero mostrar. Acá están todos estos detalles que yo te mostraba. ¿Ves? Esos huequitos. Me encanta. Súper rústico. Si a vos te gusta el lisito, el truco es usar el cemento más líquido y sacudir bien. Vamos con el segundo. Este es el que menos sacudí. Se supone que tiene que quedar con un montón de agujeritos que son los que me gustan a mí. Como lo estoy sacando y todavía no está del todo duro, les cuento que lo dejé fraguar más o menos unos 15 minutos. Como está todavía blandito, puedo con el dedo mejorar las partes que no me gustan. No necesito usar lija. Me encanta. Me encanta como quedaron todos esos agujeritos. Ahora te voy a mostrar. ¿Ves ahí arriba? Esto es un palito de helado. Yo puedo hacer así con el palito para emprolijar esta parte de arriba para que no me quede ninguna puntita fea. Y después con el dedo lo voy a terminar. ¿Por qué puedo hacer esto? Porque no saqué del molde el cemento cuando estaba del todo duro, sino que esperé unos 10 o 15 minutos y lo saqué en este punto en el que podés modelar. Si yo quisiera agarrar un palito de brochet y escribirle algo, podría. Y ya viene el último. Viene el último, el más grande. Vamos a sacarlo. No sé si a ustedes les gustan estas cosas así rústicas. A mí me encantan esos agujeritos que quedaron. Es más, estoy pensando que los próximos que voy a hacer les voy a agregar pedacitos de madera o alguna ramita para que todavía se vean más rústicos. ¿Ves que la parte de arriba, que el cemento estaba más líquido, quedó casi lisita? Bueno, es esto que yo te contaba. Cuanto más líquido el cemento, más lisita queda lo que vos quieras hacer. Ahí, con el palito, voy a sacar mejor con el dedo que es más fácil. Para que te des una idea de la consistencia, ahora está un poquitito más duro que una plastilina. No se llega a deformar, pero así le puedo sacar todo lo que a mí me sobra. ¿Te gustan? Son una genialidad. No me digas que no te dan ganas de ponerte a hacer cosas con cemento. Quedan muy, muy lindas. Si tenés ganas, abajo le puedes pegar un pedacito de goma eva o una franelita para que no rayen los muebles, porque el cemento es pesadito. Quedan muy bonitas las tres juntas. Mira, ahora las voy a prender para darle cierre a este vídeo. Y que vos me cuentes después si te gustan prendidas o no y si te dan ganas de hacerlas para ponerlas en tu casa o para algún regalo. Si todavía no te suscribiste a nuestro canal, te vuelvo a contar, somos Inés y Viviana y esto es Happy Hobby. Suscríbete, es gratis. Mira, lo prometido es deuda. Una paquetería prendidas. Es más, estoy pensando hacer una bandeja y hacer seis o siete juntas de distintos tamaños. ¿No les parece que sería una buena idea? Les agradecemos desde ya por quedarse como siempre y mirar nuestro vídeo hasta el final. Les agradecemos por todos los bellísimos comentarios que estamos recibiendo. Nos despedimos con un enorme cariño. Hasta el próximo tutorial. Somos Inés y Viviana. Bye bye. Bye bye. No te эксперимente. Yo creo que entonces. Gracias.